Yo lo estaba viendo y dije, ya no es él, ya no es esa persona mágica y maravillosa con la que yo me casé. Esta guapísima actriz llevaba 20 años de matrimonio, teniendo en compañía con su pareja una preciosa hija. De repente, esta persona le dijo algo que jamás esperó escuchar. Él quería separarse. Cecilia Gabriela contó a través de una entrevista que ella pensó que en su momento simplemente se trataba de una etapa, que el también actor Marco Uriel necesitaba un tiempo. Después, todo volvería a la normalidad, pero tristemente no fue así. Después de dos años, le llegaron los papeles de divorcio. La decisión era definitiva. Eso sí, no lo vi venir, que era para siempre, que era un adiós para siempre. Por si el malestar de la separación no fuera suficiente, el también actor se deslindó por completo de todas sus responsabilidades como papá. La dejó hasta el cuello de deudas y sin dinero. La actriz tenía que caer hasta lo más bajo para poder levantarse por sí sola. Aún tenía mucho por qué seguir adelante. Yo lo estaba viendo y dije, ya no es él. Ya no es esa persona mágica y maravillosa con la que yo me casé. En esta entrevista con Mara Patricia Castañeda, la actriz Cecilia Gabriela abrió su corazón para quitarse de encima todo el malestar que ha estado cargando por años después de haberse divorciado del también actor Marco Uriel. No me importa cuántos libros, terapias y películas y lo que quieran. No hay forma que yo pueda decir, sí, claro, sí, esto estuvo bien. No, no estuvo bien. No estuvo bien. Porque el patrón se puede repetir. Cecilia platicó que en su momento ella hizo todo lo posible para poder recuperar a su esposo. Casi, casi diciendo que le estuvo rogando. Pero él fue quien había tomado la decisión final. Él sí o sí quería divorciarse. La actriz con sus propias palabras dijo que ella no se divorció, que más bien la divorciaron. Cecilia nunca firmó los papeles de divorcio, así que a los 15 días en automático ya estaba disuelto su matrimonio, con todavía mucho sentimiento en su vida. Cecilia platicó que la notificación del divorcio le llegó el día de su cumpleaños. Por supuesto que ella se la pasó llorando todo el día. En solo unos segundos, este matrimonio de 20 años había llegado a su fin y ella no pudo hacer nada. Durante esta entrevista, la actriz platicó que su expareja totalmente abandonó la familia que habían formado juntos. Ella se volvió madre soltera y él un padre ausente. Marco Uriel se deslindó por completo de todas y cada una de las responsabilidades que tenía en el hogar y que tenía con su hija. Él siguió con su vida como si nada hubiera pasado, sin tener ninguna responsabilidad monetaria o afectiva con ellas. Dejé de recibir mi exclusividad y peor porque entonces ya todo dependía de él. Fueron muchas cosas que en ese momento no se pudieron salvar y yo le insistí todos los años siguientes. Cecilia explicó que Marco la dejó llena de deudas porque en esos días la actriz no tenía dinero, agregando que incluso apenas si tenían para comer. Ahora, lo que más le preocupa a Cecilia Gabriela es que este patrón se repita con su hija. Esto en caso de que ella se relacione con un hombre que tenga las mismas características. Porque mi hija no tenga esta afinidad con una persona que sea de ciertas características para que repite el patrón. A eso le tengo más miedo. Tristemente, esta no es la primera vez que Cecilia Gabriela vive en carne propia del abandono. Cecilia reveló que su padre se fue cuando ella tan solo tenía 4 años de edad. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. No te vayas sin que antes cheques este último video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.